La frontera cubana La frontera cubana, la frontera cubana, la frontera cubana. La frontera cubana, la frontera cubana, la frontera cubana. El proceso formal para elegir al nuevo comité central del partido se realiza este sábado y los ganadores escogerán al nuevo politburo. El conclave partidista del gigante asiático sesiona desde el pasado día 16. El presidente peruano Pedro Castillo llamó hoy a los poderes e instituciones estatales a preservar, dijo, la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder. Todo esto ante la inminente llegada de una misión observadora de la OEA. Castillo señaló que ese es el objetivo de su pedido de diálogo y gobernabilidad planteado ante el empeño de la oposición de destituirlo. La Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles la solicitud del mandatario para evitar un golpe de Estado en su contra. El gobernante instó a los poderes legislativos y judicial a hacer lo mismo para que una vez se encuentre la misión de la OEA en Lima, analicen la situación y planteen soluciones.